We love, we love, we love, we love, we love, we love Son 29 y una arriba que tengo en la glove Palibre coge en el pote Ricky la mezclo Mira libreta es Kriptonita dentro de la Ciflo Runny prende tu fila a ver que no sube la voy No, no, no lo paguen no A ratos dicen que si cuando te decían no Como Juanca le tiro uno y ahora llegan dos Nadie me toca porque lo toca la 22 Me quieren ver morir por mi forma de vivir Pues ya que le que tengo bales y peines de refill Vestigo a negro esperando de manera sutil Fumando creeping una pipa hecha de marfil Desde los tres con fans se te montan la van Pa' ver ti te acaban martillando como one-one Sea o no sea como te costo se va Esos ojos colorados y por carajo la ripan Estamos alzados, pepaj en el pote Pili enrolaos, chingando el agua a los cristales Están tinteados y los rifles que los clavos Están molteados, mami que tú quieres Que tú necesitas, pide que haya festivo Si no lo debitan, engancharles mitan Y un par de pepitas, los míos no se limitan Y guerreando no se quita Y enmascaran como de town, tenemos shutdown Llegaron los cosos a coger el pound Los chavos pa' la count, tenemos todos los culos haciendo bounce Desde que salimos no duran un round Y desde que salí, queremos completo el zaralí Fili prendío y media palí A disco pa' el primero que de un delir La gorrilla es hyperlip, patrullando con el mando en el 75 hasta alí Baja pa' acá Baja pa' acá Sola se llena la jimbu, camarrate la ribu Y paga' o te subimos el ibu, esta gente se pegó y fue por el chibu Pero abrante no es pirulo por más que ande con una tribu Ahora sonamos en Cali, que lleva los paris Que lleva las putas y las palis Que lleva las moñas, que lleva las mollis Que lleva las balas cuando te toques Dime Magical, como le vamos a explicar Que tenemos los peta 40 con chicos cubanos hechos en casa Y la puta es automática Dile que hay corazón, dime quienes son que no me dan nostalgia Y dile que somos la moda, que esto es Carola Donde se crea la magia Que me voy a estrés, la aplaca de Wex La gorra pa' atrás y engaixa los dreads La puta se pregunta quién sé quién es Y es que ahora me está tirando hasta mi ex Se desviste en medio segundo Comienza y yo la secundo Me pide y yo se lo hundo Somos los mejores del mundo Baja pa' acá Baja pa' acá Baja pa' acá Y aquí se usa y se saca Pa' encima con Minky Petraca Baja pa' acá Baja pa' acá Baja pa' acá Y aquí se usa y se saca Pa' encima con Minky Petraca Baja pa' acá Oh Wex, hijo de puta La mañana sale de Carolina, cabrón Ya te lo ríe Brody Magical El más duro, cabrón Mandado el productor, mamabicho Oh Wex Dímelo al mando Los real Owex Carolina Owex 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 Owex